Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila y Jorge Cermeño Infante, alcalde de Torreón, anunciaron la construcción de dos de los cuatro pozos de agua potable que este año habrán de concretarse con recursos estatales y municipales. Esto como parte del convenio Vamos a Michas, que se firmó el pasado mes de junio. En general, se ejercerá una inversión global del orden de los 40 millones de pesos. La información se dio a conocer esta mañana en la Alameda Zaragoza durante el anuncio de las reposiciones de los pozos 41, que se encuentran en la Alameda, y el pozo 42 de la Colonia Amplación Los Ángeles, en la Plaza de Leco. Con estas obras, se verán beneficiadas más de 10.000 personas de diferentes colonias. En su intervención, el alcalde reconoció el respaldo solidario y la coordinación que tienen con el gobierno de Coahuila para hacer esto realidad. Sin embargo, dijo que espera que en poco tiempo no se tengan que seguir reemplazando pozos. Y exhortó al gobierno federal para concretar el proyecto de traer agua del río Nazas para proveer a la ciudad de Torreón. Yo espero que en poco tiempo no tengamos que seguir reponiendo pozos. Ojalá y el anuncio del gobierno federal para que podamos traer agua del río Nazas para poder utilizarla en las ciudades de la comarca lagunera, nos permita no seguir reponiendo pozos, sacando agua a más de 300 metros de profundidad, con los problemas que todos sabemos que pueden generarse. Por una parte, los altísimos cobros de Comisión Federal de Electricidad, que provocan una situación financiera difícil en todos los organismos operadores de agua. El gobernador destacó que con acciones como las que ahora se iniciaron, los gobiernos estatales y municipales envían un mensaje de unidad de trabajo y de resultado, y reafirmó lo dicho por el alcalde, Jorge Cermeño Infante, pues aseguró que los estados y municipios no han recibido el apoyo requerido por parte de la federación. Hoy, más allá del arranque de un pozo, seguimos enviando el mensaje de unidad, de trabajo y además de los resultados que debemos tener. Lo comentó el alcalde, no quisiera profundizar, pero los recursos son escasos y hoy tenemos que aliarnos para redoblar el esfuerzo en varios de los rubros que nos interesan a todos. Cabe destacar que al gobierno de Coahuila le corresponde la construcción y perforación de los pozos de la Alameda y otro en la colonia Los Ángeles, mientras que el municipio tiene a su cargo los trabajos del pozo ubicado en Campo Nuevo, Zaragoza y del fraccionamiento Provitec. En Meganoticias, Bernardo Miguel.